Más adelante le daremos lectura y bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada el coordinador del Senado del PRI, Manuel Dañor Bebaños, a quien saludo. Buenos días, senador. ¿Cómo estás, Julio? Me da mucho gusto saludarte con afecto, aprecio y felicitándote también por tu amplísimo auditorio en nuestro estado de Guerrero. Gracias, senador. Y bueno, pues se han dado coyuntura las elecciones que pasaron y bueno, ya Morena ya está preparando su corcholata y bueno, ya también los grupos del PRI políticos dicen pues no, vamos a unificar para el 2024. Senador, platícanos cuál es tu opinión en torno pues tanto a las elecciones que pasaron y bueno, qué se espera de estas corcholatas, no va a haber entrada para ninguna corcholata para el 2024 en la alianza, va por México. Sí, mira, déjame comentarte, Julio, que en las elecciones del Estado de México y Coahuila, aunque bueno, no logramos retener la gubernatura en el Estado de México, sí lo hicimos en Coahuila. Sí. Pero para la presidencia de la República hay tiro. Y te voy a decir por qué hay tiro. Porque sumando los votos que tuvo la alianza, va por México, PRI, PAN, PRD, en Coahuila y en el Estado de México son 3.5 millones, alrededor de 3.5 millones de votos. Sí. Y la alianza Morena-Berde-PT también tuvo 3.5 millones de votos. O sea, estaba empatado. Claro, claro. Y para una presidencia de la República no ganas por las gubernaturas, ganas con los votos de la ciudadanía. Y obviamente una gran campaña y un buen candidato. No, y la ciudadanía ya no está como antes, como en el 2018. O en el 2000. Claro, ya. Ya cambiaron su opinión. Mira, Julio, en el 2018 el PRI, PAN, PRD, tenía el 90% de las gubernaturas, o más. Y presidencia de la República y no ganamos la elección presidencial. En esta ocasión tenemos todas las posibilidades de ganar la elección presidencial. Y ahí están los números. Te doy otro dato de los números, del INE, de lo que... No estoy inventando cifras. El PRI sacó dentro de los dos estados el 67% de los votos. El PAN, el 22, y el PRD, el 5. Sumados estos votos, los porcentajes, perdón, pues te da 3.5 millones y el empate con Morena y sus aliados. Por eso te digo que los números hablan más que mil palabras. Una cosa es lo que el gobierno de Morena quiere que se dé a entender en la opinión pública y otra cosa es la realidad. Por eso sí te confirmo que hay tiro para el 2024. Mi estimado Julio. Y ahora, las situaciones de que para el 2024, pues realmente se van a dar muchas coyunturas. También las situaciones de que, pues ahí va a haber desprendimiento. Se habla de que ya, pues algunos ven la cargada hacia ciertos candidatos de Morena, ciertas corcholatas, mejor dicho, no Morena. Pero bueno. Bueno, ellos van a entrar en un proceso, ya lo están viviendo nosotros el 26 de este mes, te lo confirmo Julio. Vamos a dar a conocer, van a dar a conocer los tres presidentes del PRI, PAN, PRD. ¿Cuál es el método para elección de candidato de lo que, pues ya en este momento la opinión pública maneja en el PRI, PAN y PRD? O sea, apenas se van a dar a conocer. ¿Quién se maneja maneja en el PRI? ¿Quién se maneja en el PRI? ¿Quién se maneja en el PRI? Mira, son seis hasta ahorita. Mi amiga Beatriz Paredes, mi compañera senadora Claudia Rosmasier, está Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, está el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y Delfonso Guajardo, que fue el secretario de Economía con Enrique Peña Nieto. Son los seis que se están manejando y pues vamos a ver exactamente cuál es el procedimiento, cuál es el método. En el BAN se habla de Santiago Crili, se habla de Sochigalber, se habla de Lili Tellez, entre otros, ¿no? PRD, Silvano, Mancera. ¿Cree que se han unificado, senador? Pues tenemos que buscar el método que unifique, que todos pongan su voluntad para poder tener un buen candidato, una buena candidata, competitivos, todos son profesionales políticamente hablando y yo no tengo la menor duda que el método es lo que va a permitir tener a los mejores. Oye, senador, por cierto, cambiando de tema, va a haber nuevo coordinador de Morena, ¿no? En el Senado. ¿Cuál va a ser el trabajo? Sí, mira, acá lo único que yo he pedido como coordinador de los senadores del PRI es que tiene que ser alguien que sume, que se busque en los acuerdos, los consensos, no de choque, de enfrentamiento, de confrontación, porque pues México nos excita a los senadores buscar acuerdos. Claro. Los hemos tenido con mi amigo Ricardo Monreal. Yo espero que así, así puedan ellos visualizar quién los sustituye por el bien de toda esta legislatura que todavía le falta mucho para terminar, estimado Julio. Oye, todavía hay... Eduardo Ramírez, ¿no? Se habla de Eduardo Ramírez, que es el vicecoordinador, se habla de la maestra Olga Sánchez Cordero, en fin, hay muchos nombres que están barajeando en la lista nacional de Morena, pero pues es una decisión también que ellos deben de tomar. Yo soy del PRI y debo ser respetuoso y observante de esta decisión. Pues bueno, gracias por recibirme la llamada. Te mando un fuerte abrazo, con cariño y con aprecio. Saluda a todo tu auditorio. Gracias, sabemos que vas a salida. Sí, aquí vamos ya del aeropuerto. Gracias. Buen viaje. Gracias, senador. Este es Manuel Añor, coordinador y senador del Senado, perdón, y es coordinador del PRI.